Una cosa es comprarle un regalo a un viejito, pero otra cosa es casar. ¿Y? No tengo ganas, mía. ¿Prefieres quedarte pensando en el pobre tonto? No pienso en nadie. Entonces vamos, Marco y su amigo están abajo esperando. Ay, no sé, mía. Ay, amiga, ya basta. Mía, no tengo ganas y no voy a salir. Basta, nos vamos ahora mismo y punto. Vamos. Vamos, Mía. Ay, mío. Vamos. Mi corazón está lleno de retazos. Te encargaste de serlo mil pedazos. Aprendí a vivir con la conciencia muy tranquila en paz porque no quiero hacer lo que no me gustaría para mí. Bueno, cada uno tiene que hacer su vida. ¿Pero cómo se les ocurre asustar de esa forma al muchacho? Es que... Ay, Charito. Todos sabemos que Joel es bastante inmaduro. Tienes que darle tiempo. Yo sé qué, padre. Yo lo vi con ganas de querer fugarse del país. Bueno. Ya tomé aire. Ya me tranquilicé. ¿En qué estábamos? El padrecito Manuel nos iba a dar una charla sobre cómo vivir en pareja, Joel. Pero, ¿cómo quieres que el padre Manuel nos aconseje sobre nuestra vida de pareja si él no sabe lo que es eso? Bueno, a no ser que tenga su entripado por ahí. ¡Oh, chico! Disculpe, padre. Ay, mi hijo es muy bromista. No te preocupes, Charito. Ya lo conozco. Bueno, si no te molesta, Charito, déjame a solas con la parejita. Ah, por supuesto, padre. Bueno, chicos, los dejo en buenas manos, ¿eh? ¡No te vayas, mamá! Kevin, por favor. Por favor, ¿qué padre? Puedes seguir barriendo después. El salón está muy sucio. ¡Después, Kevin! Además de pollo gordo, pago y sapo todavía. ¡Gracias!